Estamos de regreso en nuestro programa médico de cabecera, recordar nuestros números telefónicos 20 56 300 y el 951 182 0950. El día de hoy está con nosotros José de Jesús Morga, técnico en urgencias médicas de la Cruz Roja, para hablar de la importancia del manejo de las situaciones de emergencia y sobre todo las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar. Antes que nada, recordar que si sufres mucho por ir al dentista, pues con nuestros amigos de clínica dental del valle, esto quedó atrás. Ellos te ofrecen un tratamiento integral, personalizado, son un equipo de profesionales altamente calificados para ofrecer a todos los pacientes un tratamiento médico dental de excelencia. Importante darse una vuelta y conocer, conocer lo que nos ofrece clínica dental del valle, ubicados en primera privada de orquídeas número 102 en Colonia Las Flores y si están interesados, pueden sacar cita al teléfono 51 591 45. José de Jesús Morga, estamos viendo la importancia, tener los conocimientos, las habilidades, la destreza y un ejemplo muy claro es cuando una persona se está ahogando por estar comiendo el atragantamiento prácticamente. Vamos aquí a solicitar el apoyo de un compañero para hacer la demostración de cuál debe ser el manejo ideal, inicial, ante una persona que se está ahogando, que tiene una obstrucción probablemente de la vía aérea. Entonces le voy a pedir aquí a nuestro voluntario y nos haga favor de hacer la demostración José de Jesús Morga. Claro que sí. Bueno, primero que nada vamos a ver que este es un problema muy común, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que está comiendo de repente, tranquilamente en familia, todos hablando y por hablar y comer al mismo tiempo? Pues de repente tenemos un problema de atragantamiento. Vamos a distinguir primeramente que hay dos tipos de atragantamiento o dos formas de obstrucción de la vía aérea. Primero tenemos una obstrucción de la vía aérea que es una obstrucción parcial, en la cual todavía el flujo de aire está disminuido, pero todavía hay paso de aire. ¿Cómo identificarlo y diferenciarlo de una obstrucción total? Es cuando el paciente ya no emite ningún tipo de sonido y es el más grave. ¿Por qué? Porque el paciente puede caer inconsciente y se nos puede complicar. Eran las complicaciones que ya estábamos hablando al principio del programa, que por no saber cómo actuar, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver una maniobra que antes se le denominaba maniobra de Heimlich, ahora ya se llama desobstrucción de la vía aérea en paciente consciente. Para ello vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo te llamas, perdón? Laír. Laír. Hola, laír. Bueno, vamos a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Algo muy común. Situaciones normales por las que todos podemos atravesar. Él está en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, está en un puesto de hot dogs, iba caminando tranquila, bueno, él estaba comiendo tranquilamente y de repente laír empieza a toser, empieza a toser, empieza a toser. ¿Puede toser, por favor? Empieza a toser y de repente tose con más desesperación, con más desesperación y se para de donde estaba comiendo con más desesperación. Bueno, ¿ahora qué es lo que yo tengo que hacer? Primeramente, identificar que él obviamente se está ahogando. Les digo, hay que aprender hasta señales universales, ¿no? Hay una señal universal de atragantamiento en la cual las personas cruzan sus manos y se las llevan al cuello. Tal vez algunos no la sepamos, algunos sí, pero es muy importante, ¿no? La señal universal de atragantamiento, cruzan las manos y se las llevan acá. Bueno, como es el zócalo de la ciudad, tal vez nadie le preste atención, es por eso que nosotros como primeros respondientes tenemos que estar muy alertas. En este momento vamos a olvidarnos de todos los mitos, de todo lo que hacíamos antes, de pajarito, pajarito, de darte golpes en la espalda, ¿sale? Esto no nos va a funcionar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si yo identifico que la persona está tosiendo, está tosiendo, está tosiendo y no puede, tal vez se oiga un poco extraña la pregunta, pero yo voy a llegar, él sigue tosiendo, sigue tosiendo, por favor, y yo voy a llegar y le voy a decir, disculpa amigo, ¿estás bien? Él obviamente no nos va a poder responder tal vez, pero nos va a hacer una señal con la cabeza, ¿no? Ok. En este momento lo que yo voy a hacer, bueno, tal vez yo ahora en este paso me presento con el paciente. ¿Para qué? Para que no pase a ser un completo desconocido. No es lo mismo que yo me presente y le diga, hola, soy Jesús, sé primeros auxilios y voy a ayudarte. A que en primera instancia yo llegue y lo agarre por detrás y le empiece a hacer cualquier tipo de maniobra, se puede tornar agresivo nuestro paciente, ¿no? ¿Qué otra cosa? Si el paciente se encuentra tosiendo, es un indicio de que tiene una obstrucción parcial, o sea, la vía aérea todavía está con un poco de flujo. Lo único que voy a hacer en este momento, yo no le voy a pegar en la espalda, yo no le voy a pegar acá, no le voy a pegar en la cabeza, no le voy a hacer nada. Únicamente le voy a decir que siga tosiendo, siga tosiendo, por favor, siga tosiendo. La tos es un reflejo natural del cuerpo con la que nos está diciendo, oye, tengo algo aquí atorado y necesito sacarlo, ¿sale? Si el paciente se encuentra en una zona insegura, o por ejemplo, en este caso estábamos en el Zócalo, donde está pasando toda la gente, ¿no? Este paciente, si se llega a complicar su atragantamiento, puede caer inconsciente. Entonces lo que yo hago es aprovecho, yo le sigo diciendo, sigue tosiendo, pero lo traslado a una zona que sea segura, que esté libre, que esté amplia, para que yo pueda trabajar después. Ok, yo le voy a decir, siga tosiendo, siga tosiendo. Si el paciente repentinamente arroja el objeto, hasta ahí lo voy a dejar y ya no voy a hacer nada. Pero ojo, el paciente de repente deja de toser, deja de toser y empieza en su desesperación a tirar manotazos, a quererse zafar. ¿Qué nos indica esto? Es que la obstrucción que era parcial se convirtió en una obstrucción total. Sale, ¿cómo lo identificamos? Ya no hay flujo de aire, ya no hay ningún tipo de sonido. Es el clásico caso en la que se nos sale el aire, ¿no? Tal vez muchos hemos experimentado cuando nos sacan el aire que de verdad se siente algo horrible porque no puedes emitir sonido. Es una desesperación tremenda para el paciente. Entonces tenemos que seguirlo calmando y decirle que lo vamos a ayudar. En este caso el paciente ya no está emitiendo ningún tipo de sonido. Entonces ya tenemos una obstrucción total. Lo que yo voy a hacer, me voy a posicionar detrás del paciente y voy a mi pierna, la que sea mi pierna dominante, en este caso mi pierna derecha, voy a abrir sus piernas. ¿Para qué? Para que el paciente tenga un mejor punto de apoyo y no se nos mueva tanto. Ya abrí las piernas del paciente y ya tengo un mejor punto de apoyo. Ahora lo que yo hago, no me posiciono inmediatamente hacia atrás del paciente. Dos razones. El pudor del paciente y mi actitud profesional, ¿no? Entonces vamos a tomar una postura que no solamente es para cuidar nuestra integridad ni la integridad del paciente, sino todo va a tener una razón de ser. ¿Te puedes hacer un poquitito por adelante? Eso. Entonces yo me voy a posicionar así. Voy a meter mi pierna, que sea la pierna dominante con la que yo tenga más fuerza, entre las piernas del paciente. Mi cadera va a quedar girada, no se va a encontrar directamente con la suya, se va a girar. Todo va a tener una razón de ser. ¿De acuerdo? Ahora lo que yo voy a hacer, voy a meter mis manos y voy a localizar con mi dedo índice, voy a localizar el ombligo de mi paciente. Con el dedo pulgar lo voy a tratar de poner en, se llama apófisis y foides, que es la terminación del esternón. Pero bueno, en este caso, para que lo identifiquemos más fácil, vamos a hacer una cuarta, ¿no? Vamos a tener aquí el ombligo del paciente y nada más hacemos una cuarta hacia arriba, o sea, extendemos toda nuestra mano. Justo a la mitad de esta cuarta, aquí donde está la mitad de mi mano, vamos a posicionar el puño. Ojo, el puño tiene que ser con el pulgar metido. No tenemos que sacar el pulgar porque podemos llegar a lastimar al paciente. Esta maniobra es sumamente agresiva. Es una maniobra que puede llegar a lastimar a nuestro paciente, entonces, si no la sabemos hacer correctamente. Entonces, vamos a poner nuestra mano derecha en esa porción que ya habíamos marcado. La otra mano lo que va a hacer es abrazar directamente esta mano para poder ejercer una presión en el abdomen. ¿Cómo va a ser la presión? La presión va a ser hacia adentro y hacia arriba. Algunos manuales la describen como una jota, hacia adentro y hacia arriba. ¿Cuántas veces lo...? Es una maniobra que la tenemos que hacer con bastante fuerza. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es mecánicamente arrojar ese objeto. Entonces, hacia adentro y hacia arriba y vamos a levantar ligeramente al paciente. Lo que se tiene que escuchar si la hacemos de manera correcta es un... Eso quiere decir que el paciente está tratando de arrojar el objeto. ¿Cuántas veces la vamos a hacer? Hasta que nos arroje el objeto o hasta que el paciente caiga inconsciente. Entonces, ya lo tenemos aquí posicionado, tomamos nuestra posición, pierna en medio, la otra está afuera, cadera flexionada y hacia adentro y hacia arriba. Sale, es rápida la maniobra. Discúlpame, si desayunaste, por favor no vayas a sacar lo que desayunaste. Entonces, hacia adentro y hacia arriba. La posición que yo les decía no es nada más porque yo quiera o porque se vea bonita. El problema es que nuestro paciente puede caer inconsciente. Otros dos pasitos por adelante, por favor. En este caso, si yo lo tuviera así nada más y el paciente se cayera inconsciente, si él tiene más peso que yo, se puede ir hacia adelante, le caigo yo encima y a lo mejor le saco el objeto por mi peso, pero también ya le rompí la nariz. Si se me va hacia atrás, pues él me va a aplastar y entonces ya vamos a tener dos heridos y no nada más uno. Entonces, lo que vamos a hacer, recordemos, abrimos sus piernas. De hecho, ni siquiera se les dice a los pacientes que abran las piernas. Con este único movimiento que nosotros hagamos, el paciente automáticamente abre las piernas. Te dan la posibilidad de trabajar mejor. Te posicionas con la cadera flexionada, ya localizaste tu punto. Y en este caso, si el atragantamiento se complicó y el paciente nos cae inconsciente, puedes desmayarte, por favor. Entonces, yo con esta pierna que ya dejé adelante, estoy haciendo una silla, ¿sale? Mi otra pierna está totalmente extendida, no se flexiona. Entonces, yo puedo estar aquí todo el día y pues no me voy a cansar o no me voy a lastimar. Lo que vamos a hacer es ir bajándolo lentamente aprovechando nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo es una herramienta maravillosa, pero hay que saberla usar. En ningún momento flexiono mi espalda para no causarme molestias y no lastimarme mi espalda porque realmente el peso de una persona, pues sí, sí nos puede llegar a lastimar. Ahora, únicamente lo que yo voy a hacer es deslizarlos. Mi cuerpo ya está haciendo una rampa. Únicamente yo me voy a ir deslizando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y voy a ir cuidando su cabeza. Su cabeza es lo que más me importa. El tronco yo la estoy controlando directamente con mis piernas. Yo voy cuidando su cabeza, su cabeza, su cabeza. La posiciono directamente aquí en el piso con mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con la cabeza porque a veces estamos hasta acá, se nos olvida y abrimos las piernas y se nos azota, ¿no? Entonces, ya lo tengo aquí en el piso. Ahora ya tengo un paciente inconsciente. Ya. Perdón, José Jesús. Díganos. Vamos a ir a un breve corte. Nos quedamos hasta este punto, ¿no? Ya se hizo la maniobra inicial. El paciente no tuvo desobstrucción de la vía aérea, cayó inconsciente y al regresar empezamos con el manejo ante un paciente que ya está inconsciente. Correcto. Vamos a un breve corte. Continuamos en nuestro programa Médico de Cabecera.